Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas EvaVlog y sus recetas Bueno, mirad, os traigo una receta que si la coméis tres veces por semana ayuda a eliminar la grasa corporal siempre y cuando estéis haciendo una dieta porque si os coméis una dieta, un poco de cuidado que no comáis exceso de grasas ni cosas así porque si os coméis hoy una tarta de chocolate y mañana la sopa esta no hace absolutamente nada, ¿vale? Pero bueno, si estáis perdiendo peso y queréis darle un empujón a estas grasas que se quedan, estos cúmulos de grasa que se nos quedan en el cuerpo hacer esto, que no os va a fallar Ingredientes Tomate, puerro, apio, cebolla, calabacín, col y yo le voy a poner un poquito de nabo, se llama aquí Pues nada, tengo agua al fuego cociendo y lo que voy a hacer es picarlo todo bien pequeñito y ponerlo en la cazuela Bueno, ¿por qué no lo rehogo primero? Bueno, no lo rehogo primero porque quiero quemar grasa y si lo rehogo le tengo que poner un poquito de aceite y ya le estoy añadiendo grasa Esta sopa la podéis comer de dos formas Si la picáis pequeñita no hace falta que la paséis por el pasapurés que... y si no, la podéis pasar por el pasapurés y comerosla en sopa de... a modo de... de puré pero líquido que no quede espeso, tiene que quedar un puré líquido Y yo recomiendo dejarle algún tropezón que no sea solo líquido, ¿vale? Es verdad que es muy saciante porque al ser líquida sacia bastante pero si le dejáis algún tropezón ayudaréis a que vuestro... vuestro intestino a la hora de pasar por el intestino arrastre ¿vale? haga función arrastre Pero vamos que cualquiera de las dos funciones está bien Yo la voy a picar toda picadita y me la pasaré por el... por el turnis dejándome algún trocito entre medias Las verduras, bien lavadas, ¿eh? Bien lavadas Y dentro Como veis, como va todo cocido lo único que tengo que hacer es picarlas y añadirlas No voy a ponerle ningún orden ni me voy a poner nada La cebolla He cogido la punta de una cebolleta porque así la cebolla la puedo gastar después en algún plato que no vaya a triturar Realmente y como esto también se come Pues... Así aprovechamos que sabéis que no me gusta tirar nada A ver, no soy tacaña Porque si algo está malo no nos lo comemos Pero me duele tirar comida cuando hay tantas personas pues que carecen de ella Entonces Yo valoro lo que tengo Y no tiro nada Bueno, veréis que huele enseguida súper bien a apio Otra cosa que podéis hacer si os gusta es coger la verdura O sea, hacer caldito y ese caldo caliente hacerlo más caldoso y antes de triturarlo retirar un poco de caldo y al mediodía por ejemplo esto lo podéis hacer por la noche y al mediodía antes de comer beberos una tacita de caldo de esta verdura calentito antes de comer y os digo yo que hace milagros además de que entra muy bien al cuerpo porque está calentito os saciará antes de que nos llenemos la barriga y encima tiene ese efecto que nos ayudará también con la grasa que ingiramos yo a veces lo que he hecho la he hecho muy 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 ligera con bastante caldo la he triturado bien y la utilizo durante toda una semana para antes de las comidas y de las cenas tomarme un vasito y os puedo asegurar que se nota mucho sobre todo cuando vas a hacer el pis y tienes y se ve como una especie de capa de aceite en la orina es increíble así que tenéis dos formas de tomarla más líquida bien triturada que quede muy 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 líquida sobre todo sin colarla porque si no le quitamos todo lo que es el arrastre por así decirlo y antes de cada comida tomarnos una tacita de este de esta sopa por así decirlo de este caldo o bien tres veces por semana así a modo a modo cena y ya os digo que os va a ir muy 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 bien yo hoy voy a hacer la sopa esta y me la voy a comer para comer acompañada de una tortillita francesa o algo así suave y para cenar así que voy a hacer un día de estos de limpieza total de grasa eliminación de grasa total pero esto no lo hagáis muy a menudo que tampoco se puede hacer solo me queda el tomate y en la medida de lo posible no le pongáis sal porque sabéis que la sal es no es muy diurética o sea no es buena y así también nos ayuda esto a eliminar líquidos así que ya veis que lo tiene todo pues listo mirad como está la ollita lo voy a mezclar todo ya os he dicho que me voy a poner sal a ver podéis ponerle especias vale yo le voy a poner ajo en especia le voy a poner un poquito de pimienta un poquito de cúrcuma la especia que queráis porque hay especias que son bastante buenas pero la sal por ejemplo ayuda a retener líquidos así que no sé si os estáis viendo bien porque os he movido así para sacar mis especias mirad veis aquí tengo el ajo le voy a poner un poquito de ajo en especia y un poquito de pimienta y listo y con esto la dejo cocinando pues mirad por fin se acabó la pimienta ahora ya puedo lavar el bote y volverlo a rellenar voy a taparlo y a dejarlo unos 15-20 minutitos como mucho y volvemos enseguida bueno ya se ha cocido la verdura y ahora lo que voy a hacer es triturarla para enseñaros como queda de líquida ya la he triturado y ahora si le voy a echar una poquita de cúrcuma me la he dejado bien triturada y os voy a explicar por qué porque como me duele la muela me la voy a tomar así como si fuera consomero bueno acabo de mezclar la cúrcuma y ahí la tengo mi cremita mi sopa como queráis llamarlo mi caldo ideal para eliminar mi grasa de mi cuerpo mirad que pintaza tiene la cúrcuma es que le da un color increíble podéis dejarla con los trocitos podéis hacer lo que queráis y yo como os lo acabo de decir me la voy a tomar así en una tacita a modo consomero y esto es lo que voy a comer hoy primero porque así pero no es que vaya a comer y a cenar solo esto no es que si a media tarde me da hambre me tomaré una tacita de este caldo porque me va a reconstruir bien por dentro que tengo frío y no me va a doler la boca pues hasta aquí la receta especial para aquellas personas que quieran eliminar sus reservas de grasa de su cuerpo que espero que os haya gustado que la hagáis que le deis al like que os suscribáis todas esas cosas que se dicen pero sobre todo que seáis muy felices muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo familia hasta el próximo vídeo chau